¡Ay, soy Lola, ri, 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 con manzanitas! No hay que ir a nada. Ya, y aquí hay varias. Ay, 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 me laza a brozo. ¡No me deja! No. Espérate, no te comas ninguna. Y esto tengo que probarlo yo, crack. Y esto tampoco tanto. Sí, bueno, tranquilo. Me he hecho más daño, increíble. Pero si me mato yo solo, en vez de comerte tú... Así como yo también, un poquito Sí, pero ya te la comita, que Ay, ay, ay Es mucha ¿Cómo se la comita? ¿Cómo se la comita? Ay, ay, ay Tengo 99 de vida Ay, 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 yo 92 Para mí, para mí Ay, ay, ay Madre mía, gente ¿Qué está pasando? Tan pronto no os traigo un vídeo en semanas Como que de repente en un día os traigo dos Así que, ¿por qué tengo la cama Sin hacer? ¿Por qué estoy en pijama? ¿Por qué no he dado tiempo ni a peinarme? Por eso mismo Porque tenía que ponerme a preparar Dos vídeos para hoy, chavales, y ahora mismo En cuanto termine esto, me pido corriendo Desayunar, que tengo un hambre, que flipas En esta partida, chavales Justo después de la que acabáis de ver O sea, fue esa primera partida del día Después esta, y luego ya Todas las que vinieron, que a ver, tampoco voy a llenar Youtube de vídeos aquí en el momento Porque igual que me paso una semana sin subir Tampoco me voy a poner ahora Aquí a llenarlo Entonces, vais a tener la partida anterior Que si no la habéis visto, os lo recomiendo Porque nos inflamos, literal Y probamos las famas Y en esta partida, no nos inflamos tanto Es verdad también que Chechu muere al principio Y nos quedamos solos, Agus y yo Pero también cogemos las famas Y lo más importante Probamos las manzanas Que era lo único que nos quedaba de la actualización por probar Así que, chavales Os dejo con el vídeo Como digo, famas y manzanas Darle a like, favoritos Y hasta la próxima Os dejo con el vídeo ¿Dónde quieres ir? Tomate, ¿no? Ah, sí, Agus ha tirado Agus, ¿dónde vamos? Apenda a tu... Sí, a mí las alas estas no me gusta Son muy grandes, a que sí Yo me voy a poner el de los chicles ese, el rosa ese Me gusta Hostia, yo a ese tío no le veo la gracia, la verdad ¿El de los chicles? Sí, tío Me parece una mierda el de los lacasitos ese A que sí Es que es como, eh, tío Es que otro que vas a poner... Bueno, sí, puedo poner el de... El de nivel 100, no sé Tío, a mí que me gusta ser el del coche El del coche es la hostia El del coche, bien El del coche Ese sí que vale la pena El del coche, tío Pasará tiempo Y me seguirán cantando Uy, casi, casi consigo tirar las papas Perdón Eh, agüita ahora Con el silenciador, eh El azul quita 22 El azul quita lo que no está escrito, chaval 22 Me la llevo puesto yo El azul te deja fino en dos segundos Fino filipino, que sí Fino filipino ¿Quién o no? 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 O a las casas La bus está en la casa Madu Que para mover la piruleta esta Tiene que hacer más fuerza que... Que piruleta ¿No, ya tienes esa? Joder, ¿Quién no tiene eso, tío? Pues yo... ¿Qué? Me puedo jugar aquí... En media sida Escucha, entonces yo Es que vino mi primo aquí No jugué dentro al... En cinco días a la play ¿Y yo? Que estuve trabajando Así que es que por eso Que Agus aquí es un quejica Pero... Agus es un mierda, tío Es que... Mira, mira, vamos, vamos Vamos, de qué va De qué va este brindado De otra esta mierda Mira, voy a respetar a tu Madrid Oh, mira Ojo Ojo Lo que iba a decir el men Es que es por allá abajo Ahí hay una mierda Estoy viendo algo morado ¿Ajul? ¿Qué es eso? Eh, yo guardo esto Más minis No, es una pistola ¿Qué tienes tú con todas las pistolas? Pringao Cagarlo Tengo la pistola esa, chaval ¿Cuál? La de John Wick Lo que no he visto aún Son manzanas, tío La de John... ¿De verdad? ¿La de John Wick o la otra? La de John, la de John O la de John Si la quiero La del Johnny Déjate aquí Escucha, yo de las manzanas Ni me acordaba Porque le acabas de decir ahora Pues la verdad ¿Y dónde se supone que estaban Esas manzanitas? Unos árboles especiales ¿Qué árboles especiales? Pues eso, que veo yo Adiós Ah, ahí enfrente Oye Oye, me da la pistola de John Wick Pero si... Por la espalda va uno Cuidado Cuidado Le queda nada, eh Pero cabrón Pero si está a 20 de vida Y me remata ¿Vale? Sí, sí, sí Me hará matado Está bien A chuparla A chuparla Voy a aclarar Venga, va Agus, tengo un sorbete para ti Tengo un sorbete para mí Tómate primero mini escudos Vale ¿Qué tienes o qué tengo yo? Tengo yo Ah, pues solo metete otro si quieres Me cago un 10 ¿Quién se lleva el botín? Yo Mismamente Y el fuerte No me cabe Espérate, espérate Hazme una rampa Hazme una rampa un poquito Vale No, mierda Tío, he dado batalla sin querer He dado batalla, tío No puede ser Soy invernación ¿Qué vas a hacer? Rompe las paredes Mientras yo cojo aquí Ya no vale eso No, tú hazme caso Rompe las paredes ¿Todas? Sí Vale Tú hazme caso Y ahora rápidamente Ven aquí y cómete una piedra Pero rompe las, cabrón Ahí está, ahí está Perfecto Ven aquí y cómete una piedra Uf ¡Adiós! Tengo un botiquín ahora, si no Toma, ¿quieres el botiquín? No, no Me he echado Echado en la Vale Vale Y usa ahora las ruedas Ya verás Donde nos vamos Ya, ya Eso sí Bueno, tampoco te creas que Pues yo mira donde he llegado, tío Así que avanzas bastante No, tú La verdad es que pisa No, no he hecho bien Hay que ser cerdo, tío Para llevar Es lo que lleva, tío Tío, estoy últimamente Con el franco y las escopetas Que joder Me da un gusto, tío Soy tan bueno Yo no, tío No lo tengo ni instalado El otro día tuve que dejar El móvil de fábrica Y ya no me preocupa Ni de instalarlo Espera, quieto, Agus Izquierda Encima del puente Tío, ¿eso? Lleva a tu príncipe, tío Lleva a tu príncipe Se está pegando con alguien Eh, Robert Mira, Robert Que vuela ese, tío La rampa Madre mía Han volado desde ahí O sea ¿Es eso? ¿Ves la rampa de la izquierda? Sí Pues bueno ¿Puedo? Pero ¿y ese, man? Sube a por ellos Corre, corre, corre Que se están pegando Están muertísimos Tú, están muertísimos Vení también Me has cerrado, cabrón No sé dónde están Pues por aquí están Mírale Ahí tienes a uno Y otro que le acaba de matar ¿Qué hace? ¿Con el pico qué hace? Tienes aquí un botiquín O sea, te lo pillo yo que tengo de antes Tiene más gente, ¿no? No, no, no Se los ha cargado este men Iba de John Wick Y claro, pues Claro, claro, claro Bueno, bueno Y esto Aquí hay más salud ¿Cómo va la gente? Pero no sé dónde Ah, ya lo vi Donde el árbol ¿Y esa rampa al cielo? Tú, 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 tú ¿Y esa rampa al cielo? Yo sí te lo he dicho Le he cascado, ¿eh? Vale Tú, aquí tienes escopetas azules Una de cada Yo... Un recopilado Había otro, creo Yo creo que sí Que este men venía huyendo O ha vuelto a subir por la rampa, ¿no? No, era este Que ha vuelto a subir por aquí Por la rampa esta Ah, ¿ves? ¿Cómo hay otro? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Ves cómo había otro? Uy, estar aquí Claro, por eso he dicho Tengo rojo Eh... Azul M4 Vale, voy Oye, el tío este Ah, no, no No ha usado plataforma Lo que ha hecho Ha sido bomba de lapa Me la llevo yo, ¿va? La M4 Ahora cuando te la doy Ah, mira, aquí está la... Ah, la montana Ah, las veo, las veo Hostia No la como No la como Y vengo No la como Alguien no hay Sí, aquella otra tú Sí, aquella otra tú Ese es el odio Amazing Ay, ay, ay Cómo se la coge Si le talamos ahí Pa, 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 pa No caen más No caen más Ay, madre mía Bueno, hemos visto las manzanicus Tú, tú Y le dame cuatro veras Azul esa pa' mí La llevo, la llevo yo Ah, va Mira, te la dejo Aquí Que hay un... Que... Ya Con un matiquín, ¿vale? Vale ¿Tiene madera? Sí, tengo 999 Tío, qué asco de gente, tío Construye el suelo No me falta Lo dejo ¿Sabes lo que no hace falta? Subir una cuesta Teniendo material No he visto Más asquerosos que estés Buah, me han cogido los cofres de la roca del centro, tío Vale, sí, sí, los han abierto Y rezo cada día para que sigas conmigo Y era así Como te imaginé Cofre de centro sin abrir Eso sí Viene ineterno Y de la sendera Cago en Raza Cago en Ahora aquí Unas poquichuelas de Manzanitas, ¿no? Oye, dame ese escudo, por favor No Mira, mira, mira Quita, quita, quita ¡Uuuh! ¡Tamad! ¡Toy ese tiro! Oye, en esa zona no se habrán pegado todo el mundo, ¿no? ¡Qué joder! Está un poco llena de rampas y de todo ¡Tamad una puta! Tienen material y no lo utilizan Mírale Atento, atento No puedo hacer más, tío Creo que te he mazado, tío Agus, me lleva a toda la borralla Que puedas ver en todo el juego Claro 3.4 delimps ¿Tú me dirás? Defiende de tú Mira el copio de este mazo Se están pegando, eh, Rubén, aquí ¡No se tapa, no se tapa! ¡Ew, no se tapa! No se había tapado ¿Cuánto luz, Rubén? Es lo mismo que digo yo Los de 240 con maderas 240 No, no lo veo 280 Estoy aquí en la montaña ¡Ah, los tienes ahí enfrente, cabrón! Claro, esto es Ah, pues eso te digo yo Mira a ver si les puedo romper la madera Y les pego un tirito aquí Bueno, bueno, bueno Se va a caer Si te acercas a mí, mejor Tiene la nueva Tiene la fama Ese está muerto Ese está más que muerto, chaval Tenemos la misma vida Y el mismo escudo, Agus Muerto Adiós Ahí Estima es que con No puede ser Agus, tienes la fama Salir, corre Quiero, quiero mi... Píllate el ese Métete el botiquín Si quieres Gigante, noble Tiene bala de cohete Puede Mírate Tienes aquí la fama, Agus Toma, bala de cohete Sí Cógelas, Agus Matiú Jaja Jaja Rode, los tenemos aquí En estas maderas Oh, le he matado Pues hay un huevo de bomba en Lapa, eh Estoy por coger alguna Pues sí, yo creo que sí, eh Pero yo es que no puedo Eso no ¿Y qué me dejó los botiquines o qué? ¿Otras famitas? Bueno, bueno Me cambio las cartas, pero ya ¿Dónde está? Vale Venga, antes la he probado en dorada Ahora la he probado en morada No, antes la he probado en morada También creo ¿Por si acaso están ahí arriba? Yo creo que están ahí arriba Ah, no, por la espalda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uno muerto Tío, ¿por qué no construye? Y los dos muertos Vale, corre, corre Pero ¿cómo? Madre mía, que antes no le está rotísimo, tío ¿Cómo mato con el franco? Si es que soy una bestia Tiran bazocas, pero Hasta que nos ven a nosotros Tienen bastante madera Qué asco de gente, tío Fíjate aquí No, no, no Está controlado, está controlado Le he dado Le he dado Vale, le he metido un tirito Y ya por lo menos se han cagado, eh Han tenido que cubrirse ¿Llevo este botiquín? Sí, llevo tres Pero si hay uno ahí, cabrón Adiós ¿Dónde? Lo tienes delante Aquí, mírame, mírame hacia mí Mírame hacia mí Coño, está volando, cabrón ¿Lo ves? Ahí Tío, que no le veo Tío, que no le veo Estaba arriba tuyo, donde estaban todas estas puertas Pues te juro que no lo veo Está ahí, arriba está ahí Mira tú No te vas ahí volando Tío, te juro por lo que más quieras que no lo veo, ¿vale? Algo es aquí, donde mi rampa Tírame una porque no le veo Lo juro Viene la tormenta, tú, tú, tú Tío, tenemos que ir a nosotros hacia ellos Yo sin guía, nada, eh Escuchate ya el botiquín Le he cascado a uno, eh Aquí hay otro botiquín Aquí hay otro botiquín Estoy al límite El otro es el que está debajo mía, ¿no? Escúchame, vámonos al punto No, 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 el punto es pradera Hay que aguantarlos ahí hasta que Le he metido yo 29, 29 y 29 Me cascó, tío Va a un su puta madre, tío No veo Bueno Pero es que me sale Robert, derecha, Robert, derecha Robert, derecha No, me estaba construyendo Le he dejado a 10 Le he dejado a 10 de vida, tío A 28 Llevabas tú 8 kills Hostia, tú 8 y yo 6, chaval Ha estado muy bien esta Si este es en la tensión political O No me está No me está